Se pasé por España es una provocación, claro, también los que ponían la nuca, supongo, frente a los tiros de ETA o los coches bomba de ETA en el País Vasco y en toda España, también se les llamó en algún momento provocadores, ¿no? El famoso algo habrá hecho cuando salían los ataúdes por las puertas de atrás de las iglesias. Pero fíjate, Guillermo, que Álvaro no es ni el primero ni el único ciudadano que ha sido agredido en la ciudad de Cataluña. Vimos a un policía nacional al que rompieron la nariz de un poñetazo, vimos a una señora a la que agredieron también a poñetazos por quitar lazos amarillos. No, no, hemos visto mucha gente, pero fíjate lo que decía yo antes, cuando no está el Estado presente se le exige al ciudadano convertirse en héroe y ese es el indicador más claro de anomalía democrática. Yo querría decir dos cosas, son métodos mafiosos, está claro, esto lo habéis descrito perfectamente, son métodos mafiosos, pero no son métodos mafiosos que operan en el vacío, no son porque sí, hay una motivación política detrás, esto es lo que hay que decir, es decir, no es una violencia gratuita, es una violencia finalista, sería también repudiable, por supuesto, si fuera una violencia gratuita, pero tiene una motivación política, que es privarnos de la libertad. Yo digo de la ciudadanía, de nuestra condición de españoles, que es de la que emanan todos los derechos, y por supuesto la libertad de expresión, pero todos los demás, ¿no? Decía Víctor, bueno, los métodos clásicos de izquierda, van a escribir la dictadura del proletariado, bueno, podemos hablar de eso, si hay una dictadura aquí, será una dictadura de una oligarquía racista y antiigualitaria, yo lo definiría así, porque vamos, del proletariado estos no tienen ni los ademanes, podemos hablar mucho de lo que fue la dictadura del proletariado, pero esto será la dictadura oligárquica, racista y antiigualitaria, más reaccionaria de las que podemos pensar, y no estoy justificando con eso otras, pero vamos, que estos de proletariado no tienen absolutamente nada. Entonces digo las dos cosas, quiero decir, critiquemos los métodos mafiosos, por supuesto, pero también la motivación política que subyace, que es desproveernos de nuestra condición de ciudadanos, muy bien dicho por Álvaro, efectivamente, que son nuestros compatriotas, no sé si son nuestros amigos, pero por lo menos son nuestros compatriotas, y a Torre y a toda esta gente hay que decirles, que yo creo que es lo que a veces no se incide lo suficiente, que se pueden no sentir españoles, pero que se sientan lo que se sientan, son con ciudadanos españoles, y tienen que respetar la ciudadanía de todos, y sobre lo que es de todos, decidimos todos, se tendrán que fastidiar, es que es así, de eso va la ciudadanía, la ciudadanía no es una apetencia de estómago, no es una apetencia de espíritu, la ciudadanía es lo que es, y la implantación territorial e institucional de la ciudadanía se llama España, ese es el nombre. Tenemos el representante...